Estas son las cinco notas de este viernes que debes enterarte antes de irte a dormir. 1. Cateos realizados este viernes en 12 domicilios concluyeron con ocho personas detenidas y un inmueble asegurado. La Fiscalía General del Estado realizó los cateos en domicilios ubicados en Jurica Pueblo, Exhacien del Tintero, Santa Rosa Jauregui, Santa María Magdalena y en la comunidad del Damo, municipio de Querétaro. Este último inmueble fue asegurado. Estos actos son parte de la investigación relacionada al esclarecimiento de un homicidio ocurrido en el salitre. Además de los ocho detenidos, se encontraron un arma de fuego, 29 cartuchos útiles, dos equipos celulares, 28 mil pesos en efectivo y 68 envoltorios con narcótico. 2. Sigue abierta la convocatoria Contigo Nadie se queda atrás, que brinda la oportunidad de concluir el bachillerato a las personas mayores de 18 años con estudios truncos de preparatoria y que les permite obtener el certificado en media superior. Con ello, la Secretaría de Educación del Estado logra el objetivo de incrementar el promedio de escolaridad en la población queretana. Los beneficiarios tendrán derecho a recibir 150 horas de capacitación académica durante tres meses y presentar un examen global. La convocatoria estará vigente hasta el 14 de febrero. 3. Soho Corporation inagró sus instalaciones en Querétaro. Generará 130 empleos con la proyección de crecer a 250 en los próximos años. Desde sus instalaciones en el Estado, la empresa originaria de la India brindará soporte directo a sus clientes y usuarios en los países de América Latina. El embajador de la India en México, Pajan Sharma, señaló que la entidad se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la inversión y la presencia de grandes compañías indias en el Estado. 4. Hoy, 9 de febrero, es el Día del Dentista. Momento para recordar cuidar la salud bucal y acudir de manera oportuna al servicio odontológico con la final de evitar enfermedades que puedan complicarse y llevar a la pérdida de piezas dentales. Para la salud bucal, la Organización Mundial de la Salud recomienda tener una dieta equilibrada baja en azúcares, eliminar el consumo de tabaco, la reducción del consumo de alcohol y el cepillado diario de dientes y encías. 5. Todo listo para la realización del Super Bowl número 58, que definirá el campeón de la NFL entre Kansas City y San Francisco. Aquí unos datos sobre uno de los eventos más vistos a nivel mundial. El boleto más barato para entrar al estadio se encuentra en los 5 mil dólares y el más caro supera los 45 mil dólares. El cantante Osher no recibirá pago por protagonizar el show de medio tiempo. La apuesta más loca sobre el supertazón es si Travis Kelsey le propondrá o no matrimonio a Taylor Swift al terminar el partido.